Es escuchar lo que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales aquí presente pueda decirnos. De manera que yo quisiera darle a él la bienvenida y arrancar escuchándolo y obviamente agradeciéndole su presencia. Muchísimas gracias, señor Congresista, señor Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Quiero agradecerle por la inmensa generosidad de invitarnos. Sí, tenemos una presentación, pero como usted ha mencionado, esta versa respecto a la aplicación de la Ley 31.504 que establece los criterios para la proporcionalidad en la aplicación de sanciones a candidatos por no informar gastos e ingresos efectuados durante la campaña, conductas prohibidas en propaganda. Es una modificación electoral que hizo este Congreso con opinión favorable de OMP y que nosotros hemos comenzado a aplicar de manera, creo que, muy adecuada. Pasamos a la siguiente lámina, si fueras tan amable. Es importante señalar que existía como contexto un problema muy grave respecto de los montos que estaban señalados para poder cumplir las multas. Los montos iban entre 10 y 30 unidades impositivas tributarias. Y realmente, si usted hace una revisión de sanciones, mucha de la gente que terminaba siendo sancionada era gente pobre o extremo pobre. Entonces, no había realmente una lógica proporcional, porque la multa debe estar asociada a la posibilidad de que el ciudadano y la ciudadana pueda, a partir de esa sanción, modificar conductas. ¿No es verdad? Sin embargo, una sanción que alcanzaba entre los 10 y 30 unidades impositivas tributarias, no hay que ver, obviamente, el tema Lima, Miraflores, San Isidro, sino hay que verlo de manera nacional. Uno se da cuenta que estos eran montos absolutamente exagerados en muchos casos. Y eso pasó a, se consiguió esta reforma y se pudo pasar a montos que son bastante, si bien son bastante importantes, son entre una y cinco unidades impositivas tributarias. Esa es una de las primeras modificaciones. Otra de las modificaciones que fue muy importante es el tema de la graduación de la sanción. No había un esquema preciso para graduar la sanción de los candidatas y candidatos. Entonces, en esta comisión se trabajó una propuesta. Nosotros hicimos un aporte también en la línea en que debía graduarse a partir de cinco criterios. Un primer criterio, la naturaleza y el carácter nacional, regional, provincial y distrital de las elecciones. No es lo mismo sancionar, no debería ser lo mismo sancionar, y esto pasaba hasta antes de esta legislación, a una persona de un distrito pequeño que a una persona de una región muy grande. No había ningún tipo de relación. Esto se ha conseguido. El número de votantes de la circunscripción también es un elemento importante que se consiguió a partir de esta reforma. El monto recaudado no es lo mismo una persona que pueda conseguir, digamos, menos de una unidad impositiva tributaria de aportes y otra que pueda recaudar un monto muchísimo mayor. Y después el tema de los cumplimientos. ¿Cuándo cumples? ¿Cuándo no cumples? No es verdad, no es lo mismo no cumplir que cumplir tardíamente. Entonces, son elementos que se tomaron en consideración. Y por último, el quinto elemento que se tomó en consideración, y es muy importante, es el tema de la reincidencia. Si se reincide, obviamente esto había que tener una carga mayor. Otra cosa que se define de manera precisa es que sean solo candidatos inscritos ante el jurado electoral especial. Antes estaba absolutamente abierta y realmente alguien puede ser candidato en un momento, pretender ser candidato, pero realmente eres candidato a partir que tienes una inscripción ante el jurado electoral especial. Y en el caso de los candidatos que terminan siendo excluidos por el órgano jurisdiccional, no pedirles informes de toda la campaña, sino solamente del tiempo en el cual fungieron como tales, fungieron como candidatos. El panazo de prescripción también es uno de los elementos que se puso en la norma de manera clara y específica. Se trabajaba en OMP hasta antes de esta modificatoria, en una preinscripción para la existencia de infracción de cuatro años, según la LEPAJ. Ahora, a partir de esta modificación, es de un año, cosa que nosotros consideramos que es absolutamente adecuada. Porque nosotros tenemos básicamente, para que a través suyo, señor presidente, todos puedan saber, nosotros nos tardamos aproximadamente, en el peor de los escenarios, unos tres meses para poder analizar el tema de la existencia de infracciones. Entonces, nos parece que ha sido también muy adecuado. En el siguiente, por favor, los procedimientos administrativos en los que se haya ejecutado este cambio normativo, es importante decir que nos dieron un tiempo para poder emitir un reglamento. Emitimos el reglamento, lo pasaremos a ver en un minuto. Y también nos dieron un plazo para poder adecuar y recalcular los montos de las sanciones. Nos dieron 30 días para ello. Es en esa línea de ideas, por favor, pasamos a la siguiente lámina, que nosotros planteamos, a partir de estos cinco criterios, montos como multas que debían asignarse a partir del ámbito distrital, provincial, regional, congresal, parlamento andino, que va entre 1 y 2.5. Entre el número de votantes, que va de 10.000 electores a más de 50.000, montos de recaudado, que va de 0 a 5.000 y más de 10.000, el caso de reincidencia, que aporta 0.5 de una unidad impositiva tributaria, y el tema del cumplimiento parcial o tardío, en donde se aplican beneficios en favor de los candidatos y candidatos porque han cumplido con la entrega. Quisiera, si me permite, pasar a la siguiente lámina, porque me parece que este es un elemento que, señor presidente, doctor Guerra García, me parece muy importante porque podría ser muy útil para su comisión, que está comprometida con mejorar la legislación electoral. Y es el hecho de los candidatos obligados a presentar informes de campaña. En el 2018 llegamos a casi 15.000. 2019, 33. 2020, 2.326. 2021, 2.726. Pero en el 2022 usted puede ver que hay un salto increíble. 72.504 candidatos y candidatas se encuentran obligados. ¿Y por qué? Porque la norma refiere de que se tiene todos los candidatos, creo que el espíritu de la norma es importante, que todos los candidatos presenten. Sin embargo, creo que el ejercicio de este año nos puede dar algunas luces, sobre todo para usted, presidente de la Comisión de Constitución, respecto de evaluar la pertinencia de volver a criterios anteriores en donde únicamente las cabezas de lista eran quienes debían presentar. Porque imagínese usted regidores. Los regidores no hacen campaña, aportan a la campaña del candidato alcalde. Entonces, me parecía importante y por eso me he tomado la libertad y me disculpo por ello, de insistir en presentarte estos cuadros. Mire usted, si volviéramos al criterio anterior, en donde solo las cabezas de lista debían presentar informes, tendríamos que recibir 9.946. Mire usted la brecha que hay entre 72.504 y 9.949. Entonces, yo llamo la atención respecto a este tema porque creo que la mejor forma de invertir los recursos es focalizarlos en quienes realmente requieren presentar y rendirle cuentas a la ciudadanía. Porque esa es la lógica. Nuestra lógica no es una lógica de sancionar. Nuestra lógica es una lógica de transparentar. De que todos transparenten, cumplan y tengan obviamente la información a la mano. Sobre este particular, vamos a volver luego. Si usted me permite la siguiente. Ustedes también definieron en la norma, me acuerdo a partir de un pleno que fue aprobado esto, si no me equivoco, en el pleno de Cajamarca. No sé si fue en ese pleno o antes, donde se aplica esta reforma. Y dieron un plazo para que los ciudadanos y ciudadanas pidan y soliciten un recálculo de multas, las que ya habían sido sancionadas. Y en este caso solamente encontramos siete solicitudes en el periodo temporal que se fijó por la norma. Y básicamente eran de elecciones congresales extraordinarias del 2020. En la siguiente explico cuáles son las resoluciones que se emitieron y con eso cerraríamos esta primera parte. Pero quisiera robarle unos minutos, si usted me lo permite, porque quisiera poderle explicar lo que estamos haciendo con las elecciones regionales 2022. Pasamos a las dos láminas más, si fuera tan gentil. Mire, nosotros... ¿Qué es lo que nos dejó de enseñanza en el 2018? La necesidad de fortalecer la gerencia y supervisión de fondos partidarios. Nos dejó de enseñanza la necesidad de llegar y de facilitarle la vida a los ciudadanos. Nosotros construimos una plataforma claridad para que los candidatos y candidatas puedan poner de manera directa sus informes de campaña, sus reportes, cumpliendo obviamente con la temporalidad doble. Una hasta antes de la elección y otra ya será hasta 15 días después de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que cierra el proceso. Entonces, los números obviamente que usted puede encontrar en esta lámina son del cumplimiento de la primera entrega. La primera entrega ha sido cumplida si uno suma los que han entregado fuera de plazo con tardanza y los que han entregado dentro del plazo superamos el 80% de cumplimiento. Esto es casi 60.000 personas mientras que en el 2018 fueron casi 12.000 personas y eso creo que es un salto muy importante. Si usted ve en la siguiente lámina candidatos que presentaron por cargo se va a dar cuenta que en esta primera entrega que ya concluyó los porcentajes más importantes de cumplimiento son las cabezas de lista y las más bajas son los de regidores provinciales y distritales que son altas comparativamente con otras. No es verdad con otros casos, pero en todos los casos están alrededor del 90% y para arriba en quienes han liderado las listas que va en consonancia de lo que le planteaba hace unos minutos. Siguiente lámina, por favor. Esto es sobre la primera entrega. Si usted puede apreciar, estimado congresista, y a través de suyo todos los honorables congresistas que se encuentran conectados, casi el 74% de los informes recibidos no evidencia gasto alguno. Entonces le estamos pidiendo a la gente que no gasta, que no hace campaña, que nos diga si ha gastado o no. Y solamente un poco más de uno de cada cuatro han presentado gastos de campaña. Y si usted analiza las últimas dos barras, se puede percatar que más del 80% de los candidatos a regidores, tanto provinciales como distritales, no han efectuado ningún gasto, ni el más mínimo, a diferencia de los candidatos a gobernador, vicegobernador, alcalde provincial y alcalde distrital. Aquí podemos ver en la siguiente lámina cómo muchos han optado por la plataforma Claridad, pero lo que es importante es que no lo dejamos solamente en la plataforma Claridad, sino que también hicimos un esfuerzo grande para poder recibir en físico en todas nuestras oficinas descentralizadas 93 y en nuestras 19 oficinas adicionales. Y quisiera, como avance la segunda entrega, me gustaría que me permita, de una manera muy rápida, pasamos por favor a la subsiguiente lámina. Esa no, la siguiente. Usted aquí se puede percatar cómo ya estamos casi en el 40% de entrega del segundo informe que debería presentarse como fecha máxima hasta el 15 de enero. Y esto evidencia un trabajo comprometido de rompe y de la mano con los partidos y con los candidatos que nos ha permitido ir avanzando con una entrega de reportes de campaña que históricamente no se presentaba o se presentaba raro. Y creo que esta segunda entrega, estimado señor congresista, evidencia y aporta a lo que ya veníamos planteando, el poder analizar la pertinencia, mantener que entreguen informes de campaña solo quienes lideran las listas. Mire usted, en la segunda entrega, que ya vamos superando el 40%, estamos alrededor del 40%, más del 80% ha entregado reportes donde no tienen ni un solo gasto. Y en el caso de regidores provinciales, distritales, alrededor del 90% no tiene un sol de gasto en campaña. Es en esa línea de ideas, y ya solamente para terminar el avance que vamos teniendo en la última lámina, estimado congresista, es en esa línea de ideas que en principio debo señalar que la reforma que se ha dado a ser una reforma positiva es una reforma que permite una gradualidad, que permite certezas respecto de las sanciones que cualquier candidato o candidata podrían ser pasibles de no entregarle información, permite una mayor transparencia porque se entrega antes y después de pedir la elección, ese es un elemento que es fundamental, pero deja también como elección la posibilidad de que esta legislación sea mejorada aún más a partir de la posibilidad de acotar la entrega de rendición de cuentas a quienes realmente ejecutan gastos en la campaña electoral, que son en esencia quienes lideran las listas de candidatos. Obviamente el binomio gobernador y vicegobernador, y obviamente también el tema vinculado vinculado a las cabezas de listas tanto provinciales como distritales. Los números que hemos mostrado son abrumadores, hubiéramos pasado de 72.504 a 9.949 y estaríamos enfocando el esfuerzo del Estado peruano para poder hacer un mejor análisis, un mayor análisis respecto de las rendiciones de cuentas. Eso sería respecto del tema planteado y también en un abuso de confianza creo que sería interesante seguir mejorando todo lo que tiene que ver con la ley de organizaciones políticas con miras a determinados ámbitos. Por ejemplo, analizar la posibilidad de una mejora que permita una territorialización de el uso del financiamiento público directo creo que se ha avanzado mucho en ese aspecto sin embargo en los viajes que realizamos existe una digamos expectativa de los comités distritales, provinciales a acceder a capacitación y a funcionamiento. Entonces creo que ese es un elemento que sería interesante tomar en consideración. otro elemento que sería interesante tomar en consideración es el tema de la franja electoral. Se hizo una modificación muy importante para el 2001 estimado congresista señor presidente de la Comisión de Constitución que permitió y es una reforma que tiene la base en las reformas que se hicieron en México y en Ecuador que se le dio a cada partido un dinero y entraban a una plataforma de OMP que era una especie de Amazon y ustedes tenían su especie de carretilla no es verdad iban colocando y se hizo primero un registro de todos los proveedores que podían tener nosotros pasamos para que usted tenga una idea en el 2001 del 2020 al 2001 pasamos más o menos de 42 proveedores a más de 250 proveedores exigiendo él solamente que pueda contratar con el Estado y que tenga licencia en el MTC ellos entraron a nuestra plataforma que es un registro de proveedores y pusieron sus tarifas y sus horarios para que los partidos puedan elegir realmente en qué horario y en dónde invertir en otras palabras la franja electoral se convirtió en el caso de elecciones generales en una bolsa de minutos que es bastante más efectivo a ponerte en un horario preestablecido que la gente dice bueno viene la franja cambio termina siendo improductivo y además le exiges a los partidos y a los movimientos regionales a estar en determinados medios en determinados horarios y exiges que OMP haga un plan de medios y OMP no diseña las campañas electorales y los partidos sino son los propios partidos los que deben diseñar si quieren tener mayor presencia al final al inicio entonces me permito en esta misma línea de ideas estimado señor congresista presidente de la comisión de fiscalización de constitución poder analizar también la pertinencia de cambiar el tema de la franja y asemejar los criterios que permiten un funcionamiento correcto de la franja en elecciones generales que hace un ejercicio muy bueno a hacer exactamente lo mismo en elecciones regionales y municipales bueno la franja es solamente para elección regional pero sería interesante cada partido tendría un monto la organización política tendría un monto y le invertiría de la mejor manera según su plan de campaña y en los horarios y con los proveedores que cada partido elija sin que sea la OMP un intermediario que deba decidir a qué horas debe ser en cumplimiento estricto de la norma o que no permita que la campaña de los partidos tenga la importancia debida en los momentos en que los partidos consideran más importante señor congresista eso sería en principio mi intervención y estoy a su entera disposición y entera disposición de su digna comisión muchas gracias doctor Corbeto podemos vamos a pasar un momentito a pasar asistencia presidente congresista muñante por favor seis minutos ya vamos a pasar asistencia recién congresista siendo las tres y treinta y seis porque iniciamos de manera informativa para aprovechar el tiempo y cumplir con lo que hemos señalado sirvense congresista por favor responder presente al llamado al secretario técnico señores congresistas Guerra García Campos presente Guerra García Campos presente Camones Soriano presente Camones Soriano presente Cabero Alba de licencia Aguinaga Recuenco presente Aguinaga Recuenco presente Alegría García Alegría García presente Juárez Gallegos presente Juárez Gallegos presente Moyano Delgado Presente Moyano Delgado presente Cerrón Rojas Cerrón Rojas Mira cómo sale ahí no pucarayna Flores Ramírez Ah, claro Flores Ramírez presente Flores Ramírez presente Quito Sarmiento Quito Sarmiento presente Quito Sarmiento presente Aragón Carreño Luz Ureña Soto Palacios presente Soto Palacios Soto Palacios presente Salguana Cabides Salguana Cabides presente Paredes González de licencia Echaís de Núñez Izaga Cominiente Barrios Presente Cominiente Cominiente de Barrios presente Tudela Gutiérrez Valer Pinto Valer Pinto presente Valer Pinto presente Sí, congresista Valer ya se le consignó gracias señor Gracias Sábalos Luque Ibarra de licencia Geriore Buenas tardes Geriore presente Geriore presente Tipa Cama Tipa Cama presente Tipa Cama presente Pau Medina Presente Pau Medina presente Segundo llamado lista señor presidente a los miembros titulares de la comisión Cerrón Rojas Cerrón Rojas presente Cerrón Rojas presente Arón Carreño López Mireña José Luis Elías presente Elías Ábalos presente Gracias Echegis de Núñez Izaga Paredes González Paredes González presente Paredes González presente Reyes Castillo Rivas Cordero Jontay Jiménez Heredia Morante Figari Obando Morgan Revilla Villanueva Ventura Ángel Bellido Ugarte Montalvo Cubas Portalatino Ábalos Cruz Mamani Robles Araujo Ispe Mamani Alba Prieto David Latanasio Herrera Medina Amuruz Dulanto Echeverría Rodríguez Calle Lobatón Reymundo Mercado Valcázar Paredes Piqué Señor presidente han contestado la lista 18 señores congresistas el quórum para la presente sesión es de 12 señores congresistas cuenta usted con el quórum reglamentario gracias señor secretario técnico abrimos a preguntas comentarios sobre la exposición dada por el jefe de la oficina nacional de procesos electorales si hubiese alguna intervención señor robeto yo lo que quería era comentarle tres temas he tomado nota hemos tomado nota atentos a las sugerencias devolver los criterios anteriores lo cual permitirá pues en realidad una una fiscalización posible que se maneja entre los 9.000 10.000 pero no los 70 y tantos mil como usted señaló nos parece un aporte importante igual lo relacionado con el tema de la franja y la publicidad también es un tema que le pediremos mayor detalle y le agradecemos igual esta sugerencia de esta bolsa de minutos que nos parece también importante interesante yo quería aprovechar para preguntarle esta es una inquietud que he escuchado en varias congresistas colegas y organizaciones sobre los fondos públicos que se le entrega a la que se le entrega a los partidos estos fondos públicos tienen un carácter de predeterminados es decir son específicos según la ley para determinados temas o pueden ser utilizados en algunos otros rubros es la pregunta en específico que le quería hacer si como no el financiamiento público directo tiene como lógica permitir el funcionamiento de los partidos y tiene también como finalidad poder financiar los gastos que tienen que ver con formación con capacitación y con investigación esos son los las ese es el espíritu de la norma poder invertir es en el dinero que permita tener organizaciones políticas partidos políticos mucho más institucionalizados más democráticos más transparentes y el uso de esos recursos tienen como lógica permitir el funcionamiento sin dinero es imposible que un partido pueda funcionar y todo el tema vinculado a la investigación a la capacitación y a la formación de los de sus cuadros a nivel nacional gracias señor Correto en ese sentido porque si yo tengo claro y he visto pronunciamientos del OMPE al respecto que señala pues que estos fondos son predestinados lo que queríamos saber es si usted tiene conocimiento si los otros organismos electorales tienen conocimiento y tienen claro esto y si se le ha comunicado esto oficialmente al jurado nacional de elecciones yo me disculpo pero no podría poder opinar sobre 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 otros lo que le puedo decir es que la elección mi pregunta es si ustedes le han comunicado esto al jurado los tres organismos electorales tenemos muy claro que la ley de partido señala de manera precisa y directa cuál es el fin del financiamiento público directo eso está absolutamente definido en nuestra legislación de manera clara obviamente sobre el particular si usted me lo permite sería interesante también analizar la posibilidad de un desarrollo mayor que permita que los fondos de funcionamiento y capacitación puedan territorializarse y llegar hasta los comités provinciales en el interés de seguir fortaleciendo la presencia de los partidos en las en el todo el territorio nacional gracias si se lo decía precisamente por eso porque de lo que tenemos información es que el jurado nacional de elecciones está pidiendo medidas cautelares sobre estos fondos a varios partidos y de ese punto de vista quisiéramos que usted esté informado de nuestro lado oficialmente y que en todo caso también si puede informe de esto a su procurador ya que el jurado nacional de elecciones estaría disponiendo de fondos intangibles adicionalmente a eso al congresista algún congresista tiene alguna otra intervención no sé si hay palabra vamos a despedir y agradecer a su participación al jefe de la oficina de procesos electorales y en unos minutos vamos a retornar la sesión gracias 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 Gracias. 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 Algunos pensamos que ese procedimiento no resulta acorde con el principio de la permanencia e inamovilidad en el cargo. Allí está, está vigente y le agradezco mucho que ha tenido usted la gentileza de saludar este pronunciamiento unánime. Bueno, estoy, señor presidente, aquí convocado para tratar el tema de las multas por no formar gastos e ingresos efectuados durante la campaña y conductas prohibidas en propaganda electoral. Haciéndole presente que conforme el artículo 87 del reglamento del Congreso de la República, hemos dado respuesta por escrito de lo que podíamos responder. Y dice el reglamento del Congreso de manera textual, está vigente, que si el llamado a responder no, si el llamado a informar no informa, no informa, entonces podrá ser llamado presencialmente para contestar. No obstante, parece que podría haber una modificación que no aparece en el reglamento del Congreso de la República, he sido convocado a pesar de haber contestado por escrito. Entonces, he decidido venir para dejar constancia de lo que dice la norma y estar presente que en esta materia, en esta materia, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tiene que tomar decisiones jurisdiccionales. Tienen que tomar decisiones jurisdiccionales. Solo decir que una decisión administrativa se ha adelantado por parte de la Secretaría General en el Jurado Nacional de Elecciones. Y es la de suspender los procesos que tienen que ver con esta materia en concreto, los procesos de cobranza coactiva, de ejecución coactiva, suspenderla, con la finalidad de que el Pleno se pueda pronunciar, revisando la pertinencia de esta norma que presenta dos problemas, ¿no? O presenta una aparente colisión, una colisión real, eso lo vamos a definir, entre la norma que proscribe la modificación de las reglas durante el proceso electoral, por un lado, y la otra que habla de la aplicación favorable de las disposiciones del derecho sancionador para el sancionado. Así que tenemos que definir el alcance de esa decisión. Señalar finalmente, de mi parte, sobre dádivas, se han tramitado cuatro expedientes y han sido resueltos. Uno corresponde al 2002, está resuelto. Y hay seis expedientes de cobranza coactiva y se ha suspendido, como es señalado, el trámite para revisar la aplicación de la ley 31.504. Estos expedientes de las elecciones regionales y municipales de 2018 no son expedientes de estas elecciones. Las cuestiones, primero, de orden técnico, que puedan ser respondidas sin necesidad de pronunciamiento jurisdiccional y las cuestiones que correspondan a más detalles, también que no tengan que ser cuestión de pronunciamiento jurisdiccional, las puede abordar quien no tiene esta responsabilidad jurisdiccional, que es el señor secretario general, el doctor Gómez Benámides. Gracias, señor presidente. Tenemos algunas preguntas, comentarios de los señores congresistas. En tanto, vemos algunas preguntas de los señores congresistas, yo tengo una al respecto. Si era, esta es una duda que me alcanzaron antes. ¿Existiendo un deber de adecuación reglamentaria por parte del Jurado Nacional de Elecciones de todo lo que es el tema de conducta prohibida en propaganda electoral? La pregunta es, ¿el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido normativa reglamentaria del caso? Esto en correlato con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, la hora 26.859, que dispone lo siguiente. Todas las normas reglamentarias relacionadas con procesos electorales o de consulta popular que se publican desde su convocatoria tiene vigencia el día siguiente de la publicación de la resolución que declara la culminación del proceso correspondiente. Sí, porque tiene que ver con aquí también un problema de aparente colisión de normas, porque por un lado está esta que usted acaba de leer y por otro lado está la que proscribe el tocar modificaciones reglamentarias durante el proceso electoral. Entonces, tenemos que mirar, por tanto, cuál es el alcance y definirlo. Y eso lo vamos a hacer en los próximos días. O sea, no es una cosa que pueda adelantar quien hable. Gracias, presidente. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Presidente, yo quiero continuar, en todo caso, sin que no haya otras preguntas de los congresistas. En mérito de la retroactividad benigna y habiéndose modificado la normativa sobre la graduación de las sanciones contenidas en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, diciendo que por mandato de la ley el jurado cobra de manera coactiva. ¿Se han tomado acciones judiciales o administrativas al respecto, sea a través del procurador judicial o el ejecutor coactivo? Bueno, esa también puedo responderla yo, y es que, como ya lo señalé, las que son atinentes a esta ley han sido objeto de una solicitud, de una disposición para suspender los procesos de cobranza. Más allá, no puedo declarar nada, no puedo decir nada, porque la adecuación normativa tiene que efectuarse de corresponder por acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias, presidente. ¿Tenemos alguna otra duda o pregunta? Los señores congresistas. Yo tengo una, presidente, que es a partir de… citamos acá a los partidos políticos, a los representantes, secretarios generales o personeros de los partidos, para hacer una revisión de los temas que ellos sugerían de mejoras, tanto del proceso de OMPE como del JN, del Jurado Nacional de Elecciones. En varios casos se comentó sobre el sistema y la posibilidad de inscribirse o no rápidamente y de algunas fallas que hay. Yo creo que esto fue casi común y desde ese punto de vista mi pregunta es si es que es un sistema que va a mejorarse, ¿son fallas momentáneas de recarga en ese momento o tienen ustedes previsto o mapeado hacer una reingeniería, una reforma de este? Gracias, presidente. La primera parte… Presidente, la palabra… Sí, un momento, por favor. La primera parte la voy a responder yo, la segunda parte lo hará el señor, el doctor, don Persigo… Perdón, don Jaime Gómez. Gracias, presidente. Jaime Gómez Valverde, perdón. Disculpe. Todo el sistema es perfectible y en nuestro en teoría lo era y nos hemos percatado que no fue lo suficientemente eficaz. Y por eso tomamos una decisión, porque fue de responsabilidad del ámbito del curado la falla que presentó, técnica. Corregido el sistema, corregido el tema, se han tomado las precauciones o se tomaron en ese momento las precauciones para solucionar la materia. Y estamos revisando en la actualidad su perfeccionamiento. El doctor Jaime Gómez tiene más datos sobre este particular. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Nosotros, como bien lo ha referido el señor presidente, doctor Salas, al tomar conocimiento de que las organizaciones el día 14 de junio de este año estaban realizando el proceso de inscripción de listas. Y la capacidad que teníamos instalada no era lo suficiente porque había mucha demanda de inscripción en ese momento. En el momento muchos usuarios intentaban inscribir sus solicitudes comunicamos al pleno del jurado nacional de elecciones este hecho para que se ampliara el plazo para terminar con la presentación de la documentación que era necesaria para culminar el proceso de inscripción. Es así que el día 17 que culminó este proceso se registraron. Más de 10.888 solicitudes de inscripción. Entonces, eso es un dato revelador, porque si hubiera presentado errores mayores, no se hubieran escrito el número de listas que hemos referido, señor presidente del Congreso. Gracias, doctor. Yo estamos notando que esto no se está respetando, no se respeta lo que dice la ley, porque el procurador ha pedido embargo sobre la cuenta de estos fondos públicos en el Banco de la Nación. Esa es una consulta si es que sabe que eso está sucediendo de los embargos que recae sobre cuentas en el Banco de la Nación sobre fondos públicos e intangibles. Y además, señor presidente, por su intermedio, preguntarle al jefe del jurado nacional de elecciones que si sabe que el jurado, el propio jurado viene pidiendo medidas cautelares que hacen, que es que lo que van a hacer es sustraer los fondos públicos directos que según la ley establece que eso es así. ¿Está informado de eso? ¿Está enterado de eso? ¿Qué cosa es lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser la acción que va a tomar? ¿Va a disponer el reintegro de los fondos intangibles que el jurado se llevó de las cuentas del Banco de la Nación? Esas son mis preguntas, señor presidente. Gracias, congresista. A ver, el programa nacional de elecciones no tiene un jefe, tiene un presidente, en principio. En segundo lugar, hacerle presente a la señora Moriano. Con todo respeto. La señora Moriano no me está dejando intervenir. Sí, adelante, señor presidente. Gracias. El procedimiento que efectúa el señor procurador es un procedimiento en que no interviene el presidente del programa nacional de elecciones. No interfiere sus funciones. El señor secretario general, el director central del jurado ha dispuesto administrativamente la paralización de los procesos de esta naturaleza para poder tomar las determinaciones de adecuación que correspondan sobre la aplicación de la ley. Desde luego, el señor procurador tendrá que mirar de no incurrir en responsabilidad al referirse a fondos o a medios que fueran intangibles si esa calidad o esa condición lo tuviera. El doctor Gómez quiere completar la respuesta. Muchísimas gracias, señor presidente del Congreso, a través de la comisión, a través suyo, para contestar también y complementar la información del señor presidente en el siguiente sentido. Nosotros, al tomar el conocimiento de la vigencia de la ley 31.504, hemos remitido un memorándum al área de cobranza coactiva para que no se afecten los fondos de las entidades que estuvieran involucradas en expedientes de cobranza coactiva. También hemos conversado con el señor procurador público, el doctor Ronald Angulo, para que observara la ley 31.504 en lo que corresponde y haga una revisión de los procedimientos respectivos. Seguramente, en su momento, vamos a alcanzar esta información por intermedio de la presidencia a esta comisión. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta o intervención, por favor? Presidente, solamente agradecerle al presidente del Jurado Nacional de Elecciones por su respuesta y ya tenemos claro que va a tomar medidas en el asunto. Gracias. Gracias, Mauricista. Bien, quiero agradecer la participación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Jorge Luis Salas. Vamos a suspender la sesión en breve término. Agradecerle nuevamente su presencia aquí. Retornamos en un momento que tenemos proyectos que sustentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 En orden del día, el predictamen recaído en el proyecto de ley 277 y otros. Respecto, quiero informarles, señores congresistas, con relación a este punto. Queremos señalar que los dos proyectos que contiene el predictamen se encuentran en competencia de esta comisión. Todavía no han sido materia de resolución alguna. Ha habido un pronunciamiento y una carta, además, del congresista Paredes al respecto. Y por esa razón vamos a dejar en suspenso este tema con la finalidad de revisar y realizar las coordinaciones necesarias. Dicho esto, pasamos al siguiente punto, al predictamen recaído en el proyecto de ley 1518 y otros. Señores congresistas, siguiendo con el orden del día, voy a presentar el predictamen recaído en los proyectos de ley 1518-2021, 2928-2021, 2910-2022, 2927-2022, 393-2022, ley que modifique el artículo 25 de la ley 29158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, que impide la designación de ministros de Estado que hayan sido censurados dentro de un mismo periodo constitucional. Señores congresistas, la propuesta que planteamos propone una incorporación en el primer párrafo del artículo 25 de la ley orgánica del Poder Ejecutivo en el sentido de impedir que aquellos ministros de Estado que hayan sido censurados puedan ser ministros de Estado durante ese periodo constitucional. Señores congresistas, ¿por qué esta propuesta? La respuesta es sencilla y es que la censura, señores congresistas, constituye una sanción política y tiene como consecuencia la renuncia del ministro censurado. Y como se habrá podido notar, se evidencia esto como una práctica política recurrente que los ministros censurados pueden ser nuevamente designados en otra cartera diferente a la que ejercían función como ministros de Estado. Y si bien es cierto que no existe norma jurídica alguna que limite dicha práctica, sí se advierte que esto transgrede el principio de razonabilidad propio de cualquier Estado constitucional y de derecho. Señoras y señores congresistas, señores congresistas, la censura acarrea una responsabilidad política, entonces se haría muy mal en premiarlo al ministro censurado con un cargo similar al que tenía, lo cual no solamente genera desconcierto en la representación nacional, en la medida que hace inútil, estéril, la facultad del control político, se estaría borrando el control político. ¿Qué control político va a haber si en el gabinete inmediato va a pasar este ministro a otra cartera? Parecería más bien que eso fuese un premio. Pero además esto repercute en la toma de decisiones del mismo Poder Ejecutivo y va mediando su legitimidad al contar con ministros sin legitimidad alguna. Quiero agregar que esto además contribuye a una polarización y un enfrentamiento de los poderes del Estado. No debería darse esto cuando un poder le dice estoy sancionando a este ministro, pues el Ejecutivo debería tomar nota de ello y no insistir políticamente en el error. Señores congresistas, la propuesta busca hacer realmente efectiva la facultad de control político que tiene el Congreso mediante la censura. Y no que quede, pues vacía de contenido cuando el presidente de la República vuelve a nombrar al ministro censurado en otra cartera. En consecuencia, señores congresistas, habiendo culminado la presentación del predictamen, quisiera que iniciemos el debate. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, sirve a expresarlo, por favor. Soto Palacios, autor de uno de los proyectos. Adelante, congresista Soto. Congresista Soto tiene la palabra como autor de uno de los proyectos. En consecuencia, señores congresistas, habiendo concluido el rol de oradores, voy a someter a votación el predictamento. En tal sentido, señor secretario técnico, les solicito, sirve a llamar a los congresistas para manifestar el sentido de su voto. Presidente, el congresista Soto, quisiera hablar, por favor. El congresista Soto, adoptado de uno de los proyectos. Bueno, señor presidente, colegas congresistas, tengan ustedes muy buenas tardes. Señor presidente, sobre el predictamen recaído en los proyectos de ley que impide la designación de ministros que hayan sido censurados dentro de un mismo periodo constitucional, debo señalar lo siguiente. Considerando que soy autor de dos proyectos de ley que se acumularon en el presente predictamen, pido que se me considere un mayor tiempo de exposición, señor presidente. Con el proyecto de ley 1518, propongo la modificación del artículo 124 de la Constitución Política para incluir el requisito de la hedonidad manifiesta para ser ministro y viceministro de Estado. Y con el proyecto de ley 3083, propongo la reforma del artículo 124 de la Constitución Política con el objeto de establecer el requisito adicional de no haber sido censurado para ser nombrado ministro de Estado. Expondré mi posición para que se realice una reforma constitucional del artículo 124 de la Carta Fundamental, considerando que dicho dispositivo establece los requisitos para ser ministro de Estado. Primero, incluir el requisito de la hedonidad manifiesta de los ministros y viceministros para contar con funcionarios con reconocimientos técnicos del sector altamente capacitados y dotados de una conducta moral intachable. Segundo, para evitar que los ministros censurados por el Congreso de la República no puedan volver a ser designados en otra cartera dentro del mismo periodo constitucional. En el primer caso, queda claro que nuestra Constitución establece en diversos artículos la conducta que debemos de asumir todos los peruanos y especialmente los funcionarios y servidores públicos con la finalidad de alcanzar los objetivos de bienestar general y una sociedad más justa y equilibrada. El presidente de consejos de ministros y ministros y viceministro de Estado, además de cuidar los intereses del país, deben de administrar los recursos de todos los peruanos para satisfacer las necesidades de la población a través de la prestación de los servicios públicos y ello requiere de servidores altamente capacitados y de una conducta moral intachable, es decir, funcionarios públicos idóneos que velen por la materialización del principio de la buena administración pública. En los diferentes gobiernos, señor presidente, se designaron a presidentes del Consejo de Ministros, ministros y viceministros de Estado, a ciudadanos que no cumplían eficientemente su labor. El actual gobierno en un poco más de un año ha cambiado a más de 70 ministros de Estado por razones de falta de hedonidad deteniendo el desarrollo del país y el cierre de brechas en perjuicio de todos y principalmente de los más pobres quienes no pueden superar sus condiciones de pobreza y extrema pobreza. Señor presidente, la ley 27815, ley del Código de Ética de la Función Pública, en su artículo 6, numeral 4, establece el principio de la hedonidad de la función pública. Sin embargo, este no es tomado en cuenta por el presidente de la República en el entendido que el artículo 124 de la Constitución Política señala que para ser ministro se requiere únicamente ser peruano por nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, tener 25 años de edad. En el segundo caso, propongo se adicione en el artículo 124 de la Carta Magna el requisito de no haber sido censurado en el cargo de ministro de Estado dentro del periodo constitucional. Ello con la finalidad de evitar que funcionarios porgados por el Congreso de la República, por incapaces, inmorales o involucrados en actos delictivos sean designados en otra cartera. Cuando el ministro de Estado, señor presidente, no cumple las expectativas por su incompetencia en encontrarse involucrado en actos delictivos o conductas reñidas con la moral y el Congreso de la República lo censura. Por no estar a la altura del cargo, éste no debería retornar a ocupar otra cartera ministerial. Más si en el país existen profesionales altamente calificados y capacitados que cuentan con toda la voluntad de aportar al desarrollo de la nación. El presidente de la República, al no tener restricción constitucional para reincorporar a un ministro censurado, lo puede reponer en otra cartera ministerial, lo que evidentemente se ve como una afrenta, burla, a la labor del control político del Congreso de la República. Señor presidente, lo que causa además conflictos innecesarios entre los poderes del Estado y por ello considero importante regular los requisitos para ser ministro de Estado y dentro de estos consignar el de ser idóneo y no haber sido censurado. Señor presidente, asimismo, la Defensoría del Pueblo mediante del Oficio 323-2022, Defensoría del Pueblo de fecha 28 de abril de 2022 se refiere. En atención a lo expuesto, consideramos que la reforma constitucional planteada permitirá la materialización de los deberes y principios constitucionales mencionados en el presente documento. Sin embargo, resulta indispensable que se planteen cambios a nivel legislativo que conlleve a establecer de manera clara las condiciones que todo ministro o viceministro debe observar. Es decir, que se requiere una reforma constitucional, pero además modificaciones legislativas. Se ven en el punto seis y el punto ocho del predictamiento, señor presidente, se hizo un excelente análisis sobre la adecuación de una reforma constitucional al de una reforma legal y la constitucionalidad de la propuesta. Por ello, considero que de realizarse una modificación al artículo veinticinco de la ley veintinueve ciento cincuenta y ocho ley orgánica del poder ejecutivo para limitar una facultad constitucional del presidente de la república. Se continuará con la discusión de si se puede restringir una facultad constitucional del presidente de la república a través de una ley y lógicamente la respuesta del ejecutivo será que una ley no puede ir más allá de lo que la constitución lo obliga y por tanto podría seguir designando ministros de estado únicamente en mérito a lo que la constitución le exige. Por ello, señor presidente, propongo que el presente dictamen concluya con la modificación del artículo ciento veinticuatro de la constitución política y tenga el siguiente texto. Para ser presidente de consejo de ministros, ministro de estado o vice ministros se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, haber cumplido veinticinco años de edad, tener idoneidad manifiesta para el ejercicio de la función pública en no haber sido censurado dentro del periodo constitucional. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros. Señor presidente, he terminado con la exposición sobre este importante predictamen que su equipo técnico ha elaborado. Estoy seguro que los colegas congresistas van a votar a favor de este predictamen. estoy seguramente nosotros con esto vamos a cambiar las reglas del juego aquí en el Poder Legislativo. Muchísimas gracias. Gracias, señor colegasista. Efectivamente se han recogido estos temas y estamos ya en la íbamos a entrar en la votación del predictamen que comentamos. Si no hubiese más intervenciones, ahora sí pasamos a la votación. Señor secretario técnico, por favor. Guerra García Campos. Guerra García a favor. Guerra García Campos a favor. Campones Soriano. A favor. Campones Soriano a favor. Cabero Alba de licencia. Aguinaga Recuenco. A García a favor. A María García a favor. Juárez Gallegos a favor. Juárez Gallegos a favor. Moyano Delgado a favor. Moyano Delgado a favor. Cerrón Rojas Cerrón Rojas a favor. Cerrón Rojas a favor. En Aguinaga a favor. En contra. Aguinaga a favor. Aguinaga Recuenco a favor. favor. Quito Sarmiento. En contra. Quito Sarmiento en contra. Aragón Carreño licencia. López Sureña. Soto Palacios a favor. Soto Palacios a favor. Salguana Cavides Paredes González en contra. Paredes González en contra. Acuri Valdivia licencia. Echaís de Núñez Izaga. Muñete Barrios a favor. Muñete Barrios a favor. Tudela Gutiérrez. Valer Pinto en contra. Valer Pinto en contra. Elías Elías Sábalos Luque Ibarra de licencia. Geri Oré Tutipa Gamma. Pablo Medina en contra. Pablo Medina en contra. Segundo llamado a votación de los integrantes titulares de la comisión señor presidente Aragón López Ureña Salwana 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 Cabides Verde Salwana Cabides a favor Echaís de Núñez Izaga la comisión de economía Sudela Guti Tierra Guti Pacama a favor en abstención en abstención cambio mi voto en abstención Guti Pacama Guti Pacama abstención Geri Oré Elías Zábalos Salwana 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 Amos Blanco Calle Lobatón señor presidente han votado a favor del dictamen de modificación del artículo veinticinco de la ley veintinueve mil ciento cincuenta y de la ley que prohíbe la designación de ministros de estado que hayan sido censurados por diez votos a favor cinco votos en contra y una abstención ha sido aprobada por mayoría señor presidente gracias señor secretario bien pasamos a la sustentación del siguiente proyecto de ley veintitrés cinco cinco sustentación del congresista Carlos Ernesto Bustamante autor del proyecto treinta y uno nueve ocho que propone reformar el artículo veintiuno de la constitución política respecto a la protección del patrimonio cultural de la nación dejo en el uso de la palabra al congresista Bustamante muchas gracias presidente mis saludos a los miembros de la comisión de constitución voy a proceder a sustentar un proyecto de ley que permitiría reformar el artículo veintiuno de la constitución política del Perú y esto es en referencia a la protección del patrimonio cultural de la nación siguiente lámina por favor voy a hablar del objetivo de la ley del problema que se quiere mencionar la propuesta un poco de legislación comparada y el análisis del costo-beneficio no sé si pudieran pasar a la siguiente lámina por favor siguiente por favor una más una lámina más por favor bien el objetivo de la ley es reformar el artículo veintiuno de la constitución política del Perú con la finalidad de ampliar la protección del patrimonio cultural de la nación como hemos explicado vamos a poner un poquito de historia y poner el tema en perspectiva siguiente diapositiva por favor el 12 de febrero de este año se publicó la ley treinta y uno cuatro catorce es una no 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 regrese por favor a la anterior gracias no está avanzando está avanzando por favor retroceda si pudiera retroceder a la diapositiva eh anterior anterior no sé quién está manejando las las diapositivas pero le rogaría que retroceda ahí ahí por favor quédese ahí el 12 de febrero se publicó la ley treinta y uno cuatro catorce es una ley de este congreso ley de reforma constitucional que refuerza la protección del patrimonio cultural y se modificó precisamente el artículo veintiuno de nuestra norma suprema esta se sustentó esta modificación en proteger provisionalmente los bienes culturales aún no registrados dado que hubo un declín en el supremo el cero cero siete dos mil diecisiete que eliminó la llamada protección automática que había introducido la constitución política del año noventa y tres y eliminó el carácter de patrimonio del bien este cambio normativo impidió que el ministerio de cultura pudiera realizar alguna intervención de protección de bienes culturales no registrados a pesar de que existiera evidencia física que permitiera presumir su pertenencia al estado peruano salvo que previamente se haya emitido la resolución que determina la presunción correspondiente siguiente por favor siguiente lámina por favor gracias en este sentido la ley de reforma constitucional mencionada pretendió superar el perjuicio que pudiese haberse generado de la interpretación del decreto supremo cero cero siete y eso es lo que dice el artículo veintiuno los yacimientos y retos arqueológicos construcciones monumentos lugares documentos bibliográficos y de archivo objetos están protegidos por el estado en el caso de los bienes culturales no descubiertos ubicados en el subsuelo y en zonas subacuáticas y aquí está el tema del territorio nacional la propiedad de estos es del estado la que es inalienable e imprescindible siguiente por favor gracias entonces la reforma del artículo veintiuno restringe la propiedad del patrimonio cultural al ámbito del territorio nacional es decir que el estado peruano bajó esta nueva normativa constitucional que se hizo con la finalidad de atacar el decreto supremo cero cero siete del dos mil diecisiete con éxito sin embargo creaba un un perjuicio un defecto y es que sólo podría pretenderse exigir un derecho respecto de los bienes culturales subacuáticos que se presuman nuestros y que se encuentren dentro del dominio marítimo peruano contrario censu el Perú no podría reclamar válida ni legalmente ante cualquier autoridad internacional los bienes que se presuman parte de nuestro patrimonio cultural subacuático que se encuentren fuera del territorio nacional dado que la reforma constitucional hecha recientemente expresamente lo restringiría para esto debo mencionar la palabra pecio pecio es un pedazo o resto de una nave que ha naufragado o la porción de lo que ella contiene siguiente diapositiva por favor justamente siguiente diapositiva por favor no sé si me escuchan ruego pasar a la ahí quédense por favor de acuerdo al artículo 1 de la convención de la unesco sobre protección del patrimonio cultural subacuático se entiende por patrimonio cultural subacuático todo rastro de existencia humana que tenga un carácter cultural histórico arqueológico que haya estado bajo el agua ya sea parcial o completamente de forma periódica o continua por lo menos 100 años forma parte de ese patrimonio los pecios es decir los pedazos o restos de naves que hayan naufragado o porciones de lo que ella contiene en concordancia a ello es pertinente advertir que los pecios forman parte importante del patrimonio cultural subacuático cuyo reclamo de propiedad puede discutirse dentro del marco internacional siguiente lámina por favor en ese sentido es de gran importancia y de acuerdo a la agenda legislativa y al acuerdo nacional que el Perú tenga la facultad de reclamar aquellos bienes que presuntamente formen parte de nuestro patrimonio cultural subacuático más aún cuando estos no se ubiquen dentro de nuestro dominio marítimo esto es clave sino dentro de cualquier océano del mundo siguiente por favor cuál es nuestra propuesta he pedido la siguiente lámina por favor nuestra propuesta es la reforma del artículo 21 otra vez de la constitución política puesto que la reforma constitucional que se dio con la ley 31 414 que refuerza la protección del patrimonio cultural lejos de garantizar la protección de nuestro patrimonio cultural subacuático no ubicado dentro del cartero nacional es lo en ajena siguiente por favor como antecedentes en la siguiente diapositiva podemos ver que antes de la reforma constitucional de este año el estado peruano litigó contra la compañía odyssey entre los años 2009 y 2012 por un precio que eran 600 mil monedas este precio se hundió con la fragata las mercedes en el año 1804 y esta fragata y su precio fue encontrado en el océano atlántico frente a las costas de la república portuguesa en el año 2007 por la compañía odyssey tal como se puede apreciar de la resolución suprema 041 2009 de cancillería siguiente por favor entonces ¿cuál es la propuesta de reforma o vamos a decir de corrección de la reforma que se hizo a principios de año? no sé si está claro en la diapositiva pero al inicio del artículo 21 dice hoy los yacimientos y restos arqueológicos construcciones monumentos lugares antes de construcciones hay que agregar se entren o no en el subsuelo es muy importante los yacimientos y restos arqueológicos se encuentren o no en el subsuelo y luego el siguiente cambio aparece en el tercer párrafo del texto vigente de la constitución modificada este año donde dice que además en el donde debe decir además en el caso de los bienes culturales y este es el cambio descubiertos o no ubicados en el subsuelo en zonas acuáticas y subacuáticas esto es importante porque pueden haber y de hecho hay que probablemente se descubran en una década en dos décadas o quizá en un siglo pero Perú tendrá derecho a reclamarlos si y solo si nuestra constitución lo permite y por eso es importante que lo digamos con claridad en nuestra constitución descubiertos o no ubicados en el subsuelo en zonas acuáticas y subacuáticas siguiente por favor no voy a detenerme a hablar de la de cada legislación comparada siguiente por favor ya tenemos el caso de Argentina siguiente por favor tenemos el caso de Bolivia el caso de Brasil vaya pasando por favor láminas Argentina Bolivia Brasil Colombia Ecuador y Honduras así como Uruguay y Venezuela siga pasando por favor hasta llegar a Venezuela siga más todos estos países tienen legislaciones que protegen sus pecios protegen los patrimonios culturales tangibles e intangibles y los consideran ilanielables imprescriptibles e inembargables siguiente por favor se ha quedado en Venezuela pasemos a la siguiente entonces se puede verificar que las constituciones de los estados de la región buscan preservar proteger y recuperar su patrimonio cultural sin determinar aún sin determinarse aún y precisar que estos deben estar ubicados dentro de su territorio nacional los estados reconocen que su patrimonio cultural no necesariamente se encuentra físicamente ubicado dentro del territorio nacional sino que también pueden ubicarse fuera como ha ocurrido en varios casos en los cuales los estados se han visto obligados a reclamar internacionalmente la propiedad de los bienes culturales que se presuman suyos siguiente por favor esta propuesta de cambio constitucional no genera gasto directo al erario ya que es una norma que beneficia más bien el derecho de propiedad del estado peruano no implica inversión pública inmediata no genera perjuicio afectación a ningún grupo social siguiente por favor y protege nuestro patrimonio cultural subacuático siguiente lámina por favor muchas gracias en consecuencia es un pequeño cambio en el artículo 21 proteger lo que es el patrimonio cultural de la nación no descubierto esencialmente los especios que provienen como ya hemos explicado generalmente de naufragios o de naves que han naufragado o de porciones de naves que hayan naufragado en los siglos pasados y nos parece que esto es importante actualmente hay especios en controversia internacional y mal haríamos teniendo un artículo de la constitución que no los protege porque la parte contraria podría accionar justamente indicando que nuestro país no está precisamente pidiendo protección para lo que realmente le corresponde y otros países así con claridad reclaman si fuesen o cuando el precio proviene de su origen así que mucho agradeceré se pueda considerar favorablemente esta propuesta de este proyecto de ley que propone un reajuste en el artículo 21 de la constitución para incluir los pecios que constituyen parte importante del patrimonio cultural de la nación muchas gracias agradecemos la participación del congresista Bustamante Donaire quien ha tenido la gentileza de sustentar su proyecto en el marco de lo establecido en el primer párrafo del artículo 70 de nuestro reglamento del congreso el proyecto señores congresistas sustentado continuará con el trámite correspondiente pasamos ahora a la sustentación del proyecto de ley 2014 continuando con nuestra agenda este es un proyecto del congresista Pedro Martínez Talavera autor del proyecto de ley 2014 2021 CR que propone reformar el artículo 140 de la constitución política de nuestro país con la finalidad de incorporar la pena de muerte para los delitos de violación sexual en menores de edad tiene la palabra el congresista Martínez Talavera presidente muchísimas gracias muy buenas tardes con todos los amigos congresistas este proyecto de ley propone modificar el artículo 140 solamente en un articulado más la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra el de terrorismo conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada aquí habría que agregarle solamente lo que estamos proponiendo en este proyecto de ley que es la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria y en caso de guerra el de terrorismo y el de violación sexual en menores de 14 años y conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada no me voy a extender mucho en la exposición de este proyecto en las diapositivas está graficado claramente cuál es la necesidad y cómo se ha venido trabajando la elaboración de este proyecto de ley hay un caso que conmocionó mucho en Arequipa el 17 de marzo el juzgado penal colegiado de Cerro Colorado Camaná Arequipa subespecializado en delitos asociados a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar sentenció a cadena perpetua a Juan Carlos Medina Mamani de 44 años por agredir sexualmente a un adolescente de 13 años de su entorno familiar el hecho ocurrió en el distrito de Ambaldivia Islay igualmente el 2 de marzo el mismo órgano jurisdiccional condenó a la máxima pena a Juan de la Cruz Portillo de 29 años de edad por agresión sexual a un adolescente de 12 años este tipo de problemáticas se dan continuamente y es aberrante enterarse por los medios de prensa de estas constantes violaciones sexuales que no solamente dañan a la niña violada sino también a la familia y a todo el entorno a los amigos a los amigos de escuela a todos los familiares según encuestas del comercio Ipsos encuestas realizadas entre los 7 y 9 de febrero del 2018 el resultado es el 87% de peruanos que está a favor de que se implemente la pena de muerte para quienes violen y asesinen a menores de edad es por eso que considero yo que el congreso de la república está facultado para poder aprobar este proyecto de ley sin embargo la convención americana de los derechos humanos de la cual el perú es parte señala lo siguiente en el artículo 4 derecho a la vida toda persona tiene derecho a que se respete su vida este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente en los países que no han abolido la pena de muerte esta solo podrá imponerse por los delitos más graves en cumplimiento de sentencia ejecutoriada del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca la pena dictada con anterioridad a la comisión del delito tampoco se extenderá su aplicación a los delitos a los cuales no se le aplique actualmente no se restablecerá la pena de muerte en los estados que ya la han abolido la propuesta legislativa que estamos presentando se colige que solo puede aplicarse la pena de muerte para los casos previstos por el artículo 140 de la constitución política del Perú toda vez que allí se encuentran los únicos delitos que tiene la condición que se aplique la pena de muerte la propuesta en efecto de modificar el artículo 140 de la constitución política del Perú establece que la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada el delito de violación sexual de menor de edad se encuentra en el capítulo 9 del código penal referente a la violación de la libertad sexual consiguientemente no se encuentran los delitos que hace referencia al artículo 140 de la constitución política del Perú es por eso que estamos proponiendo que se incluya en el artículo 140 esta iniciativa legislativa no irroa gasto alguno al erario nacional por lo tanto no habría dificultad para poder aprobarla yo les pido a nombre de muchas familias que sufren este tipo de abusos y atropellos contra la dignidad de menores de edad que el Congreso de la República tenga bien aprobar este proyecto de ley muchísimas gracias señor presidente por darme la oportunidad de exponer esta iniciativa legislativa bien muchísimas gracias se está pidiendo la palabra el congresista Wilson Soto adelante congresista Soto muchas gracias señor presidente señor presidente también mi persona ha presentado el proyecto de ley 3004 en el mismo sentido del proyecto de ley 2014 de mi colega Edwin Martínez que se encuentra agendado para el día de hoy proponiendo igualmente la modificación del artículo 140 de la constitución política señor presidente por favor le pido igual para que se pueda acumular este proyecto también le pido por favor que me puede agendar para la próxima sesión para sustentarlo muchísimas gracias gracias congresista Soto así lo haremos bien agradecemos la participación del congresista Martínez Calavera continuaremos con el trámite correspondiente y además respetándolo señalado por el congresista Soto vamos a pasar a la sustentación del proyecto de ley 32.7.4 del congresista Juan Carlos Liz Sarsaburo en un momento bien teníamos otras sustentaciones pero no ubicamos a los señores congresistas de lo que habíamos programado hoy se consulta la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en esta sesión si no hay oposición bien señor congresista la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión ha sido aprobada siendo las 4 y 56 levantamos la sesión muchas gracias presidente hasta luego hasta luego muchas gracias presidente hasta luego chau